Y los más mordaces comentarios del elenco, así que quedan todos completamente invitados al club de VHS, ¿dónde más? En Twitch, donde también va a poder visitar aquí el rincón del tío Lalo, donde va a haber mucho, mucho, mucho contenido y extraño y puede recomendar, ayer recomendaron estas películas buenas, no sé si te diste cuenta, ¿dónde quedaste dormida? No, ese día acá no lo estuve viendo.